Cuando puedes abordar tu trading con plena conciencia. Este es el estado definitivo, porque el problema en nuestro trading es que perdemos nuestra conciencia en medio del trade. Es por eso que no puedes hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Es por eso que no puedes mantener tus promesas, porque tú prometes cuando estás consciente y luego en medio del trade tú pierdes la conciencia y por consiguiente pierdes tus promesas, pierdes tus reglas. Porque te has perdido a ti mismo, y al perderte a ti mismo has perdido tus promesas. Entonces el objetivo es permanecer consciente. Yo soy consciente de que mis pensamientos están diciendo esto. Pero mi promesa es esta. Y mi pensamiento no es mi promesa. Mi pensamiento no soy yo. Mi pensamiento no es inteligente. Y ahí es cuando tú empiezas a incrementar la fortaleza de tu conciencia. Y eso no permite que tu conciencia se rompa. No te permite perder tus promesas, perderte a ti mismo, perder lo que habías planeado. Y eso se vuelve cada vez más fácil, más fácil y más fácil de hacer. La verdadera esencia de algo está entre y detrás. Lee entre las líneas, porque ahí es donde está el verdadero significado. El pensamiento sobre una rosa no es la rosa, pero el pensamiento cubre la realidad de la rosa. El pensamiento corta tu relación con la rosa, porque ahora tú estás lidiando con el pensamiento sobre la rosa. Y la rosa está siendo bloqueada por el pensamiento, como una nube que bloquea el cielo azul. Y todo lo que ves es la nube. Entonces tú te has cortado a ti mismo de la realidad. Entonces cuando tú piensas, voy a eliminar este trade aquí, Oliver, porque el pensamiento sobre esa barra de cola de piso produciendo esto. Pero no es la realidad, es el pensamiento sobre una posibilidad. Y te pierdes a ti mismo en ese momento. Y a pesar de este movimiento verde, siendo real, ese pensamiento quita esa realidad. Ahora no puedes ver la realidad. Lo real no es reconocido. Lo que está siendo aceptado como verdadero es el pensamiento de esta barra de piso. La acción está basada en algo que no es real, pero que es aceptado como si lo fuera. Por consiguiente, yo actúo, pero es solo un pensamiento. Y cuando un pensamiento se toma el control y tú lo aceptas como real, ¿cómo se llama eso? Yo creo la realidad. Mi imagen debería ser la real. Mis pensamientos son reales. No la realidad en sí misma. Yo creo la realidad. Yo creo lo que debería suceder. Es mi imagen y mi percepción en mi mente lo que importa, no lo que diga la gráfica. No es lo que diga mi lista. Es lo que yo cree sobre lo que debo actuar. Esa es la esencia del ego. Mi problema es que yo estoy actuando a partir de mis pensamientos. Y mis pensamientos tienen el peor registro en el mundo. Pero aún así, yo siento como si tuvieran el mejor registro. ¿Por qué? ¿Por qué siento como si mis pensamientos fueran tan importantes cuando apestan? ¿Qué tipo de ilusión es esa? Mis pensamientos tienen los peores registros en el mundo. Y aún así, yo los trato como si sus registros fueran excelentes. Yo rompo todas las reglas en el libro porque yo siento que mis pensamientos son superiores, pero tienen el peor registro del mundo. Porque pensamos que son parte de lo que somos. De hecho, tú piensas que son tus pensamientos lo que tú eres. La mayoría de las personas confunden la voz en su mente con lo que ellos son. Por la mayor parte de tu día, esa voz no se calla. Y no eres tú, pero tú has asumido ahora que eres tú. Y no lo es. Se ha tomado tu ser. Tú estás en medio y detrás de ellos. No necesitas otro indicador. No necesitas otra táctica. No necesitas otra técnica o otra plataforma de trading o otro seminario u otro mentor. Lo que necesito es una versión diferente de mí mismo. No necesito nada más diferente. Necesito una versión diferente de mí mismo. Porque a donde quiera que vaya, o lo que quiera que toque, tendré los mismos resultados. Y cuál es el común denominador de que todo lo que toque está tocado por el mismo yo. A donde sea que vaya, está visitado por el mismo yo. Pero todo lo que inicio, lo inicio de la misma manera. Todo lo demás es diferente. Pero estoy teniendo los mismos resultados. Así que, ¿cuál es el común denominador? Si todo lo demás es diferente. Eres tú. Esto es lo que yo le digo a los traders todo el tiempo. A donde quiera que vayas, allí vas a estar, otra vez. Así que, ¿cuándo vamos a detener de ir a un lugar y a otro? Profundizar. Mantenernos firmes por un momento y empezar a trabajar en ti mismo. Espero que esto te haya tocado.